Todo lo que aconteció después de las grandes inundaciones en la región, que azotó, hay más de 12 localidades inundadas, el daño al sistema productivo y comercial es más que evidente y se viene repitiendo, o sea, no es la primera inundación, desde el CFI, en un convenio con la Secretaría de Empleo y Trabajo del Chaco, ha puesto a disposición de todos aquellos afectados por las inundaciones, o sea, tanto sea comercio o industria, una serie de créditos que son muy blandos y fáciles de devolver, con el fin de que puedan volver a, por decirlo de una manera, cierta normalidad y poder hacer funcionales como antes de las inundaciones. Son créditos para la reconstrucción, reparación y vuelta a poner en funcionamiento el sistema productivo, lo que tiene de bueno es que son 48 meses, la tasa de interés es 0%, o sea, no tiene tasa de interés, justamente esa es la condición que lo hace más que nada de interés para los comerciantes y los industriales, y tenés un periodo de gracia de 12 meses, o sea, un año. En muchas localidades hay dependencias del APA, de la Administración Provincial del Agua, que ellos son los que certifican. En el caso de que no haya alguien que certifique, algún organismo municipal o alguien que tenga facultad en esa jurisdicción, que pueda avalar que una persona, no una persona, sino un negocio o una industria, quedó bajo agua. Y después, bueno, los requisitos son básicos, o sea, tener monotributo, o sea, FIP y lo que es ATP, anterior a la fecha de la inundación, eso recalcamos, no se inicia ningún trámite sin eso. Y después, bueno, los requisitos son básicos,